Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, feliz domingo para todos y vamos con un vídeo muy muy importante de los mejores que he traído al canal hasta la fecha y además de muchísimo valor gratuito que vais a tener aquí como ya sabéis, dos de los principales errores que se cometen durante los mercados alcistas y por lo que estadísticamente el 90% de gente, sobre todo inversores particulares y retail como tú y como yo acaban perdiendo dinero es, pues el primero, comprar demasiado tarde, comprar en precios demasiado altos cuando ya está terminando el ciclo alcista, que ese error, si estás viendo el vídeo en esta fecha o cercana a la fecha de subida que acabamos de tener el halving, en mi opinión personal pues aún estás a tiempo de comprar y yo sigo acumulando, ya lo hemos comentado en el canal pero el segundo error, perdonad que se me cae la silla, es no saber vender, no saber tomar beneficios ¿y qué es importante para poder tomar beneficios? Pues dos puntos, saber qué ha pasado anteriormente cuánto se han multiplicado las criptomonedas y tener unas expectativas realistas de cuánto dinero puedes ganar y eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo, como te digo, con muchísimo valor y súper interesante simplemente te recuerdo que no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión sé consciente de los riesgos y haz tu propio análisis siempre así que, como siempre, nos vamos hacia la pantalla ¿y qué tenemos por aquí? Pues aunque veáis muchos números, muchos colores, os lo explico rapidísimamente como siempre, tenéis la línea de tiempo por aquí debajo para ir al punto o puntos que más os interesen aunque este vídeo realmente os recomiendo verlo completo, ya que trae muchísimo valor y este contenido se ve poco en redes sociales y en YouTube, ya que requiere un trabajo hacerlo y no es lo mismo hacer esto que ponerse a chilear gemas de esto va a subir un porciento porque sí ¿vale? Por supuesto hay compañeros como Yoni Cabeza, etcétera, que hacen un contenido excepcional y yo también subo contenido de gemas, etcétera, aunque intentando ser realista ¿vale? Entonces, como digo, ¿qué tenemos por aquí? Pues el top 100 por market cap ordenado desde la fecha del halving de 2020 ¿vale? Hasta la fecha de máximos de Bitcoin por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos también el top 100 de market cap de 2016 desde la fecha del anterior halving, no del último, sino del penúltimo hasta máximos de Bitcoin y cuánto se multiplicaron las criptomonedas es decir, en ese caso estamos hablando desde el 11 de julio del 16 hasta los máximos de Bitcoin de ese ciclo para comparar ambos, ya que pues esta tabla ya lo traje disculpad en un vídeo anterior, estoy un poco malo y con fiebre y aún así estoy grabando porque la verdad me gusta y quiero traer los vídeos hoy domingo y pues nada, la he ampliado como digo y nada, lo vamos a ir viendo poco a poco simplemente deciros si queréis hacer esto o comprobarlo por vosotros mismos que realmente os animo a ello, ahora vamos a ir con las conclusiones y con todo el tema de las expectativas etcétera, pues bueno por aquí como veis tenemos el snapshot, ponéis en google historical snapshot con market cap y la fecha que queráis ver y os sale aproximada esto es lo más cercano que hay a cuando fue el halving de Bitcoin de 2016 y aquí tenemos pues cuando Bitcoin llegó a máximos, Bitcoin no cada criptomoneda por individual ¿vale? he cogido todo de la fecha cuando Bitcoin llegó a máximos que es esta de aquí entonces simplemente pues muy rápido, si queremos ver el precio, la multiplicación que es lo que vamos a ver de todas estas criptomonedas que hizo, en este caso vamos a coger el ejemplo de Litecoin, vemos que cuando Bitcoin estaba en máximos valía 214,20 ¿vale? ahí lo tenemos aproximadamente, madre mía, voy a tener que pedir la garantía de la silla porque eso lo peso unos 100 kilos y se cae, se supone que es un pistón de categoría 4 en fin, y pues a inicios del halving de Bitcoin valía 4,09, entonces lo dividimos entre 4,09 y nos da la multiplicación que hizo, en este caso Litecoin multiplicó por 52,37 veces si, pues nos venimos a la tabla, tenemos a Litecoin por aquí, ¿vale? ¿dónde está Litecoin? aquí, por 52,32, bueno, varían un poquito los decimales, depende de cuántas cifras cojas pero es algo aproximado y como digo, os invito a que lo comprobéis por vosotros mismos entonces, expectativas realistas, bien, en el último halving que vivimos, es decir, el de 2020 desde la fecha del halving hasta máximos, pues tenemos por aquí las criptomonedas ¿vale? todo lo que es el top 100, por aquí un poco más abajo, aquí tenemos las 200 primeras y he añadido también, ¿vale? que lo actualicé hace tiempo, estaba pendiente de hacer este vídeo del top 500 al top 600, lo que son altcoins de más baja capitalización bien, las que están en rojo, evidentemente, es que o no hay datos ya actualizados en CoinMarketCap ¿vale? porque se han abandonado los proyectos, se han deslistado, etcétera o las que pone 0,78, pues es un multiplicador negativo y acabaron en pérdidas entonces, todas las rojas, básicamente, están en pérdidas entonces, lo que ya vimos en el otro vídeo, conclusiones del top 100 que lo tenemos por aquí ordenado, de mayor a menor las azules son stablecoins y luego tenemos en amarillo las que superaron el por... disculpad el por 50, en verde, este verde más oscuro, las que superaron el por 10 de multiplicación en verde claro, las que superaron el por 5, en blanco, los que superaron el por 1 y en rojo, las que acabaron dando pérdidas entonces, como digo, en este caso, el top 100 de CoinMarketCap nos da una media de por 7,98 vais a ver que esto es la de este último ciclo de este último bullrun las de la anterior es bastante superior pero, hay que tener una cosa en cuenta ¿vale? y esto es importante aquí estamos contando los máximos históricos el ATH que hizo Bitcoin es decir, este pico de aquí no este de aquí por supuesto, hay criptomonedas que altcoins que tenían un precio superior cuando Bitcoin hizo este pico que no subieron tanto y estaban mucho más abajo cuando hizo este pico entonces, hay que tener eso en cuenta pero igualmente, esto nos hace tener una expectativa y poder tener una idea más o menos de cuánto se puede llegar a ganar porque como veis del top 100 solo hubo dos que una fue Dogecoin ¿vale? una meme impulsada por el tema de los más, etc. y pues la otra fue BotX Coin que superaron el por 50 ¿vale? estas, pues se quedaron cerca Cardano, como digo, pues en vez de un por 43 se hizo como un por 58 por lo que os digo de que estamos hablando de los máximos de Bitcoin no de cada criptomoneda por individual si vemos el top 100 al top 200 ¿vale? es decir las 100 siguientes desde el top 100 ¿vale? desde la 100 hasta la 200 pues tenemos dos stablecoins tenemos 7 en este caso que superaron el por 50 13 de 100 superaron el por 5 etc. etc. como veis también 24 de 100 en las 100 primeras dieron pérdidas o están ya deslistadas o se abandonaron 31 de 100 dieron pérdidas en el top en las 200 siguientes y luego de la 500 a las 600 por capitalización de mercado pues encontramos que la mitad 49 de 100 prácticamente la mitad dieron pérdidas y aquí veis las medias por tanto en base a estos datos lo más rentable sería diversificar en el top del 100 al 200 más que en el top 100 ¿qué vemos también? bueno vamos a ir luego con las conclusiones ahora vamos con ¿vale? me lo dejo para luego ahora vamos con el penúltimo no el último ciclo que vivimos en el halving de 2020 sino en el 2016 aquí ya lo actualizaré ya iré trayendo más contenido y actualizaré esta tabla que lleva bastante tiempo creedme hacer este trabajo y bueno pues tenemos el top 100 entonces encontramos que muchas más superaron el por 50 hay que tener en cuenta los factores de que aquí no hubo dos picos lo que os comento de que muchas en este primer pico que hizo pues estaban más altas y no he contado el segundo no el primero ¿vale? y que pues por supuesto cada vez hay más capitalización de mercado al igual que cada vez Bitcoin sube menos pues muchas altcoins sobre todo si es su segundo ciclo pues también que es otro tema que vamos a hablar de las altcoins que no superan sus máximos históricos de las que han vivido dos ciclos alcistas cosa que ya hemos visto también en el canal entonces en este caso bueno pues por aquí tenéis ordenado nos da una media en este caso como digo bastante superior estamos hablando del top 100 y pues en el halving y todo el ciclo alcista el mercado alcista el bulldrain de 2016 a 2017 hubo una multiplicación media de las 100 primeras de casi un por 30 es la multiplicación media como veis por aquí hay multiplicaciones bastante bastante buenas pero bueno pues como digo es algo a tener en cuenta que al igual que Bitcoin cada vez sube menos vale en términos de rentabilidad de multiplicación cada vez tiene más market cap aunque esta vez tenemos el tema de los ETFs pues es importante a tener en cuenta perdonad como tengo la voz espero que os esté gustando y se esté escuchando bien el valor que aporta es el mismo tenga yo la voz un poquito mal o no vale entonces que tenemos por aquí bueno aclarar en este caso las fechas son del 11 de mayo 2020 hasta el 10 de noviembre si alguien quiere comprobarlo ya os digo ponéis snapshot coin market cap y las fechas como he dicho no se hace su financiero ni hay consejos de inversión esta información puede no ser exacta o estar desactualizada comprueba por ti mismo vale y lo que digo de que depende cuántos decimales cojas qué fechas etcétera entonces pues ten en cuenta que estas multiplicaciones son irreales por dos cosas que nadie consigue vender en el punto máximo es decir si vemos cualquier gráfica es evidente que nadie consigue vender justo en la punta tienes que tener muchísima suerte y que eso esa multiplicación sería teniendo en cuenta que vendas todo de golpe es decir que vendas el 100% de los tokens en ese punto lo lógico lo más conservador no lógico vamos a decir es ir vendiendo o bien haciendo un DCA inverso o bien en varios tramos de precio uno que asegura al menos tu inversión inicial con un poquito de ganancia otro pues bastante conservador o que sea bastante fácil que llegue y un tercero que no sea una locura pero que bueno si llega pues esté bastante más alto y sea el que más beneficio te dé o así al menos lo hago yo eso es otra cosa que me preguntáis mucho cuando yo vaya vendiendo lo diré tanto por el canal de youtube como por telegram pero ahora evidentemente en mi opinión y sin ser ningún consejo no estamos en momentos de vender yo sigo acumulando como os he dicho sí que es cierto que algunas criptos como CKB como PPcoin etcétera que me subieron un por 7 un por 9 y así vendí un 30% para o bien comprar otras altcoins que considere que no han explotado tanto por ciento o sea tanto porcentaje y que lo pueden hacer bien o que haya una corrección como la ha sabido en ambas con la corrección que hemos tenido tanto en CKB como en PPcoin por poner dos ejemplos de algunas que vendí un 30% pues bueno recompró más tokens porque me sigue gustando el proyecto pero consigo más unidades del token porque vendí un 30% esto es muy sencillo y no quiero alargar mucho el vídeo pero si pues encontramos por aquí CKB donde la tengo exactamente bueno pues podemos ver que yo vendí en esta zona amarilla y que ahora mismo puedo recomprar la misma cantidad de dinero pero a un 32% de descuento por lo tanto estaría obteniendo más tokens con PPcoin pues exactamente lo mismo y es que en algunas me lo marco vendí en la zona amarilla y finalmente se dio la corrección y podría recomprar ahora exactamente igual con un 33% casi de descuento de hecho en PPcoin ya lo recompe creo lo tengo apuntado vale entonces cuando una altcoin se hace una multiplicación muy grande aseguro algo de esas ganancias y como me sigue gustando el proyecto sigo creyendo que habrá bullrun que habrá altseason si se dan esas correcciones lo recompro o si no se dan y sigue subiendo lo meto a otras criptomonedas que no hayan performado tanto que no hayan hecho tanta multiplicación y luego otro tema muy muy importante bueno decir otra conclusión sería que porque una criptomoneda esté alta por capitalización de mercado como tenéis aquí de 0 y 1 por 24 en el último bullrun en el último ciclo alcista Binance Coin 1 por 40 tenemos por casi 1 por 10 que está muy bien Cardano 1 por 43 tenemos por 33 en el número 19 que estaba Hex porque una criptomoneda esté alta en el ranking de Market Cap no significa que no pueda hacer una buena multiplicación y evidentemente y esto se ve claro cuanto más bajamos por capitalización de mercado más aumenta el riesgo aumentan las multiplicaciones y aquí en este caso no tanto pero también aumentan las que se van a 0 o dan pérdidas se abandonan los proyectos etcétera tienen mucha menos capitalización y son proyectos más frágiles y mucho más fácil que sea un root pool que se vayan a la quiebra etcétera y otro punto muy importante que vimos en un vídeo hace poco y puedes ir a buscar el canal poniendo altcoins nuevas contra altcoins viejas lo que son las dino coins o altcoins antiguas altcoins que ya han vivido un ciclo alcista mucho 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 cuidado con las expectativas ¿por qué? ¿qué tenemos por aquí? una lista de el top 50 ¿vale? por capitalización de mercado en el último bullrun y aquí las que han vivido dos ciclos básicamente si veis color es que han vivido dos mercados alcistas entonces en verde las que sí superaron su máximo histórico y en rojo las que no como veis de las 25 que han vivido dos ciclos 14 de las 25 no superaron máximos anteriores y de las que superaron algunas prácticamente igualaron ¿vale? o superaron por muy muy poquito vemos simplemente tres ejemplos de esto XRP vive el bullrun de pues 2016-17 llega a hacer este máximo en los 3 dólares y en el siguiente de 2020-2021 llega a 1,6 por tanto el que esperase que superara máximos lleva pues imaginaos la de años que seguramente compró por aquí o por aquí lleva un montón de años 4, 5, 6, 7 años en pérdidas aguantando Ripple ¿vale? ¿por qué? por tener expectativas demasiado altas Litecoin exactamente lo mismo en este caso supera prácticamente digamos que iguala pero por muy muy poquito y Litecoin como veis que la tenemos aquí la tengo contada como que sí supera pero supera por muy poco por tanto si tu expectativa ¿vale? es que superase por mucho yo que sé pues ves que llegó a los 350 dólares y dices pues esta vez lo vendo en los 500 igualmente te pasas de expectativa y por ver otro ejemplo simplemente que como veis en esa tabla y en el vídeo que subí al canal ya digo que lo vemos mucho más en profundidad estelar ¿vale? igualmente 90 céntimos y pues por aquí a los 65 el caso de Ripple el caso de Volkado y el caso de Cardano ¿vale? yo personalmente las llevo porque he podido comprarlas a muy buenos precios durante el mercado bajista que esa es la ventaja que tiene que son proyectos sólidos proyectos serios y que en los mercados bajistas puedes comprar y en mi caso personalmente desde que ha caído un 85% en adelante empiezo a acumular y cuanto más caiga pues más compro ¿por qué? porque son proyectos sólidos con equipos muy muy grandes detrás están muy establecidos tienen mucho market cap y funcionarán pero en el caso de estas 3 por ejemplo yo voy a vender las 3 antes de sus máximos históricos bastante antes al menos el primer tramo en el caso de Dera que por ejemplo ya ha vivido un ciclo alcista pero esta vez ha emitido tokens porque esto también hay que decirlo tiene muchos más tokens liberados pero tiene mucha más comunidad se habla mucho más en redes sociales etcétera sabéis que es un proyecto que me gusta y me sigue gustando bastante aunque no apostaría todo ni metería la mayoría de porcentaje de mi portfolio como está haciendo alguna gente algunos creadores etcétera en Dera porque me parece muy arriesgado y sabéis que para mí al menos el 40% tiene que estar en Bitcoin pues en Dera sí que espero que esta vez iguale o supere sus máximos seguramente mi primer tramo esté cercano a los máximos anteriores de Dera y los dos siguientes estén por encima si me equivoco pues me tocará comerme los tokens pero en el caso ya digo de Ripple de Polkadot y de Cardano lo vendré bastante antes de sus máximos de igualar sus máximos entonces simplemente con esto comentado pues volvemos un poquito para la tabla decir también el tema de por qué compras Bitcoin vale si otras disculpad subirán más vale Bitcoin también hay un vídeo de esto en el canal que se llama Bitcoin contra las altcoins muy interesante y bueno esto lo hemos visto recientemente con las caídas que mientras Bitcoin ha corregido ni un 20% vale prácticamente las altcoins se han ido un 40, 50, 60% abajo y mucha gente mentalmente no ha sido capaz de soportarlo algunos han sido liquidados en futuros por estar muy sobre apalancados o haberse haber entrado en futuros en precios muy muy altos aunque sea con un por tres vale igualmente con unas caídas tan fuertes te liquida y pues lo hemos visto mucha gente que no aguanta o que ha vendido incluso en pérdidas buscando recomprar abajo por creer que iba a caer más que veremos pero pues bueno Bitcoin al igual que sube menos también corrige menos aguanta menos las caídas y esto para mucha gente a nivel psicológico es muy importante porque mucha gente no está preparada para irse a la cama en un menos 50% de su portfolio vale esto tenéis que entenderlo y bueno estamos en cripto hay que comprender los riesgos Bitcoin siempre ha superado su máximo histórico halving tras halving es en mi opinión una reserva de valor y no va a volverse del top 1 como digo en mi opinión la primera criptodeflacionaria fundador desconocido sube menos porcentaje que muchas pero también baja menos en las correcciones es la única que tiene los ETFs en spot hasta el momento tema que ya hemos comentado en muchos vídeos y no lo comento aquí para no alargar este desde que se aprobaron los del oro los ETFs en spot del oro en 2004 subió casi un 400% en menos de 10 años el oro y es un activo con mucho más market cap y que bueno Bitcoin es mucho más joven y mucho más volátil vale y tiene ahora mismo 13 veces menos capitalización de mercado así que veremos de aquí a 10 años a 5 años el impacto real de los ETFs a un activo con tan poco poco comparado a valor market cap y tan joven y volátil y Bitcoin para mi opinión también por supuesto y nada este vídeo es un consejo a futuro será ya no una reserva de valor sino que será también un símbolo de estatus el que tenga bastante Bitcoin en el futuro de aquí a 20 años por poner el ejemplo pues creo que será un símbolo de estatus así que nada vamos a dejar por aquí el vídeo espero que os haya servido espero que os haya gustado estas conclusiones aquí tenéis todos los datos con las multiplicaciones reales y estos son datos os animo a comprobarlo por vosotros mismos que hicieron las criptomonedas en los ciclos anteriores por tanto y como hemos dicho no es realista porque estamos hablando de vender el 100% y vender en la punta ¿vale? pero aún así hacer un por 3 por 5 por 10 del patrimonio ¿vale? de lo que tengas invertido en cripto ya está muy bien estamos hablando de hacer un unas rentabilidades muy altas el SP500 nos viene dando un 8,5% anual más o menos en los últimos 100 años que tiene casi de historia ¿vale? así que hay mucha gente que habla de un 100% un 200% ¿vale? y se cree que es poca rentabilidad y realmente es muchísima y sobre todo que es en un espacio de tiempo históricamente entre el halving y los máximos históricos más o menos de un añito así que nada como digo espero que os haya gustado el vídeo lleva bastante trabajo así que agradecería muchísimo que os suscribáis y que le dejéis un like a este vídeo para que más gente lo vea lo considero muy muy importante y muy a tener en cuenta esto y como digo creo que se ve poco en redes sociales en youtube este tipo de contenido porque creedme que lleva bastante trabajo desarrollar este tipo de tablas y sacar este tipo de datos estar a hacer las divisiones etcétera y nada comentaros también simplemente que para los que partáis de cero o seáis principiantes es para quien está enfocado mi curso de Hotmart ¿vale? que podéis echar un vistazo en la descripción tenéis por aquí toda la información de lo que contiene y en este pequeño vídeo os comento un poquito más así que nada hemos llegado al final del vídeo me repito mucho pero espero que os haya gustado de verdad espero haberos aportado valor disfrutar del fin de semana del domingo mañana empieza una nueva semana espero estar un poquito más recuperado y poder ir a entrenar al gimnasio y tal y empezar la semana a tope si estás buscando un exchange con descuento en comisiones vas a encontrar varias opciones en la descripción además así también me estás apoyando a ti no te cuesta nada y te lo agradezco muchísimo porque es un enlace afiliados y el exchange comparte conmigo las comisiones y nada como digo ha sido un placer estar por aquí con vosotros familia y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo